Hemos mantenido una reunión con ciudadanos dentro de las reuniones que venimos manteniendo con los distintos partidos políticos y donde hemos tenido ocasión de poner de manifiesto cuáles son las reivindicaciones que es de la Federación Empresarial Segoviana estamos haciendo a todos estos grupos y bueno pues por otro lado hemos escuchado cuál es su programa y qué es lo que ellos ponen de manifiesto sobre las reivindicaciones que nosotros hacemos y qué es lo que ellos vienen a proponer y esto es lo que hoy hemos estado haciendo a nivel nacional aunque también nos han contado parte de sus políticas a nivel local y regional Nos han estado expresando sus inquietudes muchas de las cuales nosotros compartimos sobre el momento y el futuro económico en España y también aquí en Segovia y bueno lo que hay antes de estas elecciones y luego de estas elecciones que yo estoy convencido de que será un antes y un después nosotros hemos sido muy claros y muy sinceros hemos dicho que sin un gobierno estable, sin un gobierno reformista sin un gobierno que garantice la unidad de España todo será incertidumbre sin un gobierno que garantice también la lucha contra la corrupción todo será atraso y que nosotros podemos garantizar todas esas ventajas la defensa de la unidad de España, la lucha contra la corrupción y la modernización de nuestro país y a partir de ahí sí les he comentado que la economía es ante todo un estado de ánimo seguridad, confianza de los españoles en las instituciones y con ciudadanos en el gobierno ese estado de ánimo va a mejorar ostensiblemente propuestas para Segovia están en el ámbito municipal y en el ámbito autonómico y bueno, Noemi puede comentarlas propuestas concretas bueno, se me ocurre la recuperación del Teatro Cervantes apostar por la base mixta pero ya son cosas concretas gracias congratulations Gracias.